Saludos amigos, bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Diálogo con la Naturaleza. En esta ocasión le tendremos una entrega muy especial, uno de los paisajes más bellos del mundo, la Pedriza de Manzanares Real. Mientras pintamos, creceremos, analizando la técnica de los grandes maestros de este fascinante mundo del paisaje. Acompáñame, ven conmigo a un diálogo con la naturaleza. Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy pintaremos uno de los paisajes más bellos del mundo, la Pedriza de Manzanares Real. Primero comenzamos delineando el paisaje. Utilizamos un pincel fino, con una carga muy mínima de pintura, una especie de aguada. Ahora, utilizamos la mancha de fondo. Utilizamos colores, el verde talo green o el verde viridian o el verde sat green con el tierra o el tierra sombra natural con un toque de azul. En esta ocasión, los colores que predominarán la obra será el color tierra, el tierra sombra natural y el verde. Ellos serán los protagonistas de toda la obra. Luego seguimos manchando, utilizando los colores oscuros. Con un color oscuro como fondo, se logra que los colores sean muy relucientes. Este es uno de los paisajes más bellos del mundo. Es la Pedriza de Manzanares Real. Es un paisaje para meditar, para uno relajarse. Es un paisaje de relajación. Es un paisaje que, cuando lo estamos pintando, sentimos la fragancia, la ternura del paisaje. Como podemos notar, utilizo un pincel intermedio. No es un pincel de cerda muy ancha, pero tampoco es un pincel de cerda muy estrecha. Como podemos notar, en la primera mancha se utilizan bloques de colores. Son una especie de masas. Son una especie de masas. Una vez obtenida la primera mancha, comenzamos a buscar el color propio. La primera mancha, comenzamos a buscar el color propio. Otra vez reitero que para lograr esa gran obra de arte, no necesariamente la obra tiene que tener una gran carga de contenido. A veces una obra con muy poco contenido, junto de una gran estructura, se logra un impacto visual muy alto. Muy alto. Ahora, Ahora estamos marcando los puntos de luz en la obra. Esta es una obra con una elevada cantidad de luz. Esa luz provoca un ambiente muy natural dentro del paisaje. La primera mancha, comenzamos a buscar el color propio. La primera mancha, comenzamos a buscar el color propio. Como podemos notar, podemos ver la amplia calidad de colores tierra y colores verde. Un tierra verdoso, tierra azuloso, tierra amarillento, al igual que los verde. La segunda, la segunda, la primera, la segunda, la segunda, la parte del paisaje. Los que no han podido visitar la Pedriza de Manzana del Real, los invito. Es uno de los paisajes más encantadores de toda la tierra. Es muy relajante. Ahora estamos insinuando los colores del verdor. Como podemos notar, es un verde que también tira a los colores tierra. Aunque existe una variedad de verdes en esta obra, pero en sí el color tierra va a predominar en ello. Eso le dará una uniformidad a la obra. Mientras más nos acercamos al color propio del paisaje, lograremos esa sensación de frescura que él posee. Música 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 Como podemos notar, hay una variedad de verdes, donde existe el verde talot green con el blanco, el amarillo y el color tierra. El color tierra jugará un papel muy protagónico porque se mezclará con todos los colores del espectro y se logrará esa amplia variedad. Ahora comenzamos a insinuar algunos albustos que son característicos de esa zona. Es una zona rocosa, es un tipo de arbusto que es muy resistente. Como podemos notar en el recuadro que aparece el video real, notamos que para imitar la naturaleza, para poderla interpretar, debemos de estudiar a fondo la amplia variedad de colores verdes que en el existen. Aunque se ve muy poco verdor, pero en sí podemos ver como el color tierra, el color siena, aparece delimitándolo. Ahora tratamos de sacarle el aspecto natural de las rocas. También inciden una amplia cantidad de verde en las rocas. Esa amplia cantidad de luz que pusimos al principio, ahora vemos como al detallar las rocas adquieren ese aspecto tan natural. Esos matices que aparecen en las rocas, esta el color verde adjunto del siena sombra natural, el rojo y el naranja mezclado, con un toque de magenta. Como podemos notar, el pincel tiene pocas cargas de pintura, no podemos cargarlo mucho, Tienen que ser toques muy leves, con medios tonos, hasta luego conseguir esa tonalidad fuerte. Ahora comenzamos a pintar el agua. Se utiliza el color blanco mezclado con un toque de azul y de siena sombra natural. Pero el pincel sencillamente tiene poca carga y la tiene semi aguada. Y el color blanco mezclado con un toque de azul y de siena sombra natural. Y el color blanco mezclado con un toque de azul y de siena sombra natural. Para poder lograr un paisaje tan hermoso como el que estamos pintando, yo les aconsejo que lo disfruten, o sea, no se atemoricen cuando miran una imagen como esa, que es una imagen muy hermosa y muy desafiante. Al contrario, mírenlo como que lo van a disfrutar y se van a divertir pintándolo, para que ese disfrute que sentimos al pintarlo, lo podamos transmitir. Sencillamente, el espectador, cuando ve una obra de arte, siente la sensación que nosotros vivimos al lograr. Lo más aconsejable es que nos relajemos y disfrutemos mientras pintamos una obra de ese calibre. Seguimos trabajando la corriente de agua. Como podemos notar, son pinceladas muy suave, muy leve, con pocas cargas de pintura. Se utiliza un pincel de los finos, pero no de lo más fino. Entre la escala de los finos, es un pincel mediano. Así también podremos controlar los trazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos retocándolo todo. El mínimo detalle en una obra de arte es muy importante, porque el mínimo detalle juega un gran papel en ella. Por eso la obra siempre hay que revisarla y siempre tocarla. Tocarlo todo. Revisarlo todo. Retocarlo todo. Para conseguir esa obra que tanto anhelamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora buscamos los puntos de luz para conseguir más naturalidad en la obra. Son simples toques, encajando el color, tocándolo. ¡Suscríbete al canal! Hay algo que debemos tomar en cuenta en esta obra, es la variedad de rocas. Entonces, como podemos ver, cada roca tiene un lenguaje. Cada roca se identifica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos veremos en una nueva entrega de Diálogo con la Naturaleza. ¡Hasta pronto!